Acá con Juan José estamos como haciendo una preinauguración de los nuevos baños del ZUM. Fue un compromiso que tomamos con el gobierno de San Carlos hace un tiempo y bueno, han ayudado en una parte muy importante económica para poder construir estos baños. Sabemos todos la situación que estamos atravesando en el país, todo es muy costoso y bueno, para nosotros es una satisfacción hoy tener los baños ya habilitados para el uso de los alumnos. Alicia, ¿cómo se realizó el contacto con la municipalidad? ¿Cómo pudieron adquirir este aporte económico? En primer lugar, cuando hicimos el ZUM dijimos, bueno, nos abocamos a esto que era lo más importante. Cuando terminamos el ZUM dijimos, bueno, realmente necesitamos los sanitarios para las actividades que se desarrollan en este sector. Bueno, fuimos charlando, fuimos averiguando precios, nos acercamos a la municipalidad, nos dieron el ok para iniciar, nos dijeron que iban a ayudarnos a la construcción, nos largamos ya en enero comprando materiales en primer lugar con el dinero que nos habían dado y después en marzo ya arrancamos con la obra en sí. Bueno, si bien lo terminamos en estos días porque todas las tareas se fueron postergando, teníamos que también nosotros juntar de parte del colegio el dinero que nos faltaba y bueno, se fue extendiendo el plazo. Pero bueno, una satisfacción muy grande decir que en el 2023, solamente en este año, hemos realizado la obra. Bien, Intendente, fuimos parte de la ayuda a las instituciones, como siempre decimos, cada vez que se necesita algo o que se presenta algún proyecto, como en este caso. Sí, qué tal, buen día. Muchas gracias por venir. Sí, como bien vos decís, es una muestra más de las tantas que venimos llevando adelante en estos últimos años de gestión, el apoyo permanente a todas y cada una de las instituciones. En este caso hoy estamos en una institución educativa de gestión privada, de la cual también el municipio colabora permanentemente, como lo hace también con las instituciones educativas de gestión pública, no solamente con los aportes del FAE, sino con distintas obras que se fueron haciendo durante este año y años anteriores. Y esto es una clara muestra también más de eso, del apoyo permanente, el estar permanentemente atento a las necesidades de las instituciones, con la tranquilidad de que esto va más allá de una gestión municipal o de una campaña electoral, sino es esto que, como siempre decimos, es pensar en el futuro, pensar en las próximas generaciones, tenemos una frase que dice que la educación es sinónimo de futuro, el futuro no se habla, se construye, y bueno, esto es una forma también de construirlo, tener este hermoso Zoom de unas dimensiones muy importantes, hoy contar con la batería de sanitarios, la verdad que es fundamental para que puedan desarrollarse las actividades de manera habitual y nosotros renovar el compromiso permanente con lo que queda de esta gestión y con la próxima de seguir estando a la par de las instituciones, no solamente es con esta que son educativas de gestión pública-privada a nivel primario, secundario, nivel inicial en este caso, sino también con aquellos terciarios, porque estamos también permanentemente en contacto y brindando ayuda y aportes al Instituto Superior de Profesorado Nº 60, así que una satisfacción y el compromiso es seguir trabajando de la misma manera. ¿Se puede hablar de costo simplemente? Y es difícil, es difícil porque lo fuimos haciendo por etapas, hoy hablar de un número sinceramente sería tal vez no correcto, porque no hemos sinceramente sacado el número, pero sí que es una inversión importante, una inversión millonaria, que lo fuimos haciendo por etapas, como bien decía Alicia, comenzamos allá por enero y fuimos haciendo aportes permanentes, más también el esfuerzo que hicieron ellos desde el colegio, con la asociación de padres y con todos quienes conforman el equipo, así que la verdad que es un trabajo que se hizo en conjunto, con un gran aporte por parte del municipio, y que está claro, lo seguiremos haciendo. ¿Los materiales y todo eso se compra aquí en San Carlos o compran en otros lugares? No, siempre tratamos de que los materiales sean adquiridos aquí en nuestra ciudad, porque también eso es una inyección económica que se hace en los comercios, la profesional que llevó adelante la obra también es una profesional de aquí, de nuestra ciudad, o sea que todo ha quedado en San Carlos, que es lo que uno también apunta, que la obra pública, en este caso en un ámbito privado, sea generadora de mano de obra, que así fue, y también con la compra de materiales, ese movimiento millonario de fondos que queda aquí en nuestra ciudad. Laura, Meli, con esto se cierra este sector del establecimiento educativo, digo, tienen el salón construido con nueva iluminación, con nuevos hilos rasos, con nuevos sanitarios, con piso que es el cemento alisado, ¿ya está esta etapa? Yo creo que sí, esta etapa, esta parte del colegio. Esta parte. Siempre el colegio está cada vez más grande, gracias a Dios muchos ingresantes, y bueno, siempre se necesitan nuevos espacios. Pero bueno, por ahora, este lugar está listo para utilizar, para ser aprovechado por todos, hasta inclusive para los exalumnos que siempre tienen su lugar de encuentro en el colegio. El objetivo es que se utilice netamente para actividades vinculadas a la institución, digo, porque dadas las dimensiones, tal vez haya personas que, no sé, puedan solicitarlo para alquiler de algún determinado acontecimiento, que puede estar íntimamente relacionado también con lo educativo. Por el momento lo estamos utilizando, este espacio preferentemente lo estamos utilizando para actividades que sean educativas, o relacionadas directamente al colegio. Bien. Por ejemplo, cuando los alumnos de quinto año realizan el té bingo para beneficio de la promoción, se les cede. Cuando solicitan otras instituciones, el espacio del colegio para alojarse, las instituciones deportivas, siempre se le ofrecen el resto de las aulas, que son muchas, y el Zoom chiquito, el antiguo Zoom del colegio, que también sigue teniendo mucha utilidad y es muy funcional a las actividades del colegio, y que fue recientemente refaccionado, pintado por la Asociación de Padres. Muy bien. Pero son casi 800 alumnos que hay en el colegio, tres niveles, entonces si bien los espacios son muy grandes, siempre nos hacen falta lugares, y más allá de la construcción de los espacios, es el mantenimiento de todo esto, porque el mantener toda esta estructura corre por cuenta del colegio. Gracias.